Sí, buenas tardes familia, estoy aquí en Maitland, Florida hoy, en la que hay una calle que no tiene ningún vecino al lado y se está vendiendo esta casa en Maitland, Florida en 87 mil dólares, dos dormitorios, un baño, es un handyman special tienes todo aquel de cemento y alguien me pregunta siempre, mira que si se inunda, está lloviendo todo el día y no siento el piso soggy ni nada, y está lloviendo, mira, dos dormitorios, un baño aquí, como esta es tu propiedad, tú puedes inventarle y hacer lo que tú quieras aquí mira, tiene un shed, ahí está la cocina que te la voy a enseñar ya mismo mira, toda esta propiedad es tuya, aquí tiene la jungla y ahí está el dormitorio, viste como es esto aquí y la propiedad va hasta allá, es un cuarto de acre el shed es tuyo aquí se pueden inventar muchas cosas aunque sí tiene una chimenea, no sé si funciona pero, para que la vea a ver si se ve por la ventana algo vamos a ver vamos a ver la cocina se ve, miren aquí la cocina ok esta casita se puede arreglar y se puede alquilar o se puede alquilar o se puede arreglar y venderla para adelante fíjate el pecho está bien barato ajá, vamos a verla por dentro el balcón eh, tiene screener pero están rotos sí, para que se pueda inventar algo claro que sí bien chévere, miren aquí tiene un balcón ahí ves la cocina completa acá lo vea miren a ver que tiene problemas estructurales en el techo estaba liqueando solo más seguro que necesito un techo nuevo mira ah vamos para allá vamos para el lado a ver lo que se puede ver este es el dormitorio, ¿verdad? vamos a verlo el dormitorio bueno, puedes ver el baño eh ahí hicieron algo, no sé ok miren que se puede ver por aquí si la propiedad llega hasta aquí no vamos a meter por ahí porque sabrá Dios si hay serpientes o qué rayos pero veo una unidad de aire acondicionada y será que hay un cuarto arriba no sé porque había una ventana ahí eso no sé sí, porque no había espacio para otro cuarto eso tiene que ser arriba bueno, déjame darte los datos de la dirección y todo lo demás estoy en el Yomobile buscando handyman specials lo más económico no hay nada más económico que este solo tengo este y tres más que voy a tomar videos ajá, los datos, aquí vienen ajá es el número uno la dirección 7662 Riverside Place 32810 87.000 dólares están pidiendo la casa del 1942 los dormitorios 600 pies cuadrados la casa por dentro y el terreno un cuarto de acre siempre viste so de nuevo esta es la casa cuando llaves si quieres si tienes preguntas y quieres llamar como información es la casa 7662 Riverside Place en Maitland si mira para allá que nítida la encontré super barata estaba chequeando las casas en esta sección se venden entre 130 a 230.000 dependiendo de la casa esta tiene mucho terreno y bueno vamos a ver y la casa bueno familia si tienes preguntas llama al 407-300-6318 mi página paraisoenorlando.com lo mío es ayudarte con información yo no soy realtor pero te puedo ayudar con información acerca de las diferentes viviendas que hay en Orlando de nuevo te traigo la información si necesitas un realtor yo te refiero a un realtor pero yo no soy realtor vamos a aclarar eso desde ahora soy Joe Rivera llevo más de 40 años en Orlando más de 30 años ayudando a personas a vacacionar en Orlando y a mudarse por Orlando de nuevo mi página paraisoenorlando.com mi número 407-300-6318 soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga y